Pereira entró horrible hoy, fue uno de los primeros que quería que entre Pereira, entró asqueroso, el chabón se quiere ir al carajo, Pereira odia Atlético. Voy a dar mi opinión no tan larga del partido, siento que fuimos totalmente inferiores, por lo menos en el primer tiempo, que Banfield. Pensar que Banfield, si bien tiene a mi criterio mucho menor equipo que antes de que termine el torneo, creo que se le fueron bastantes jugadores como Aaron Quiroz, Milton Jiménez y algunos y otros más. Realmente creo que jugamos muy mal, Atlético jugó muy 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 mal. No entiendo por qué Saba sigue apostando a los patronato boys, que son Gianni, Stigarribia y Castro, que realmente ninguno de los tres hace algo para que Atlético levante, realmente ninguno hace algo distinto. Es una paja, sinceramente. Este partido lo podríamos haber ganado en el segundo tiempo, creo que cuando Atlético mete el gol del empate, mete el 1-1, podríamos haber ido a buscar. Era un partido para ganarlo, Atlético en el segundo tiempo estaba un poquito mejor. Repito, para todos los que no querían que vuelva el Pulga, terminamos empatando prácticamente por el Pulga, digamos. O sea, tuvo que entrar el Pulga para que dé una asistencia a los 5 minutos y que te sura el empuje. Entonces, para todos aquellos que no querían la vuelta del Pulga, la tienen recontra mil adentro. Te amo, Luis Miguel Rodríguez, te amo, Pulga. Nada, por una parte eso, Durso no puede, menos jugando de visitante, boludo. Alguien, o sea, Durso porque él que lo vi, pero en realidad esto es para todos, pero... ¿Acaso los chicos no saben que estamos a 7-6 puntos del descenso? ¿Ellos no se están fijando en la tabla? ¿No lo sabe o algún dirigente no les dice que hay que ganar para salir de este pozo? No puede hacer tiempo, no pueden hacer el tiempo que ha hecho Atlético, boludo. Era un partido para ganarlo, veníamos con el envión del empate, Banfield ya estaba caído, veníamos con el envión, veníamos por el partido y bueno, nada, boludo. Este empate, boludo, no sé cuánto empate lleva Atlético desde que arrancó el año, sin contar lo del año pasado. No sé cuánto empate tenemos, pero amigos, estamos a 6-7 puntos del descenso. Realmente uno se ilusiona, y esto lo voy a decir siempre, porque yo amo a Atlético, soy hincha de Atlético y siempre voy a estar ilusionado cuando Atlético juega. Pero realmente te da mucha lástima y te da mucha bronca cuando ven los partidos, ven los titulares. A Zábal le chupó un huevo todo este receso que hubo por la Copa América y ni siquiera intentó hacer algo distinto, boludo. Ni siquiera intentaron cambiar la imagen de Atlético. No cambiaron nada. Yo creo que Zábal no puede poner así de golpe a un chico como Brandán. Y repito, soy de los primeros que apoyan y bancan que juegan los pibes. Pero quiero que me entiendan a qué voy con esta idea. Me parece ilógico ponerlo de golpe en el sentido de que a Brandán lo habían borrado de Atlético, prácticamente. Estaba jugando en reserva, si no me equivoco. Lo habían borrado, nadie lo tenía en cuenta. Y que ahora llega Zábal después de cuatro meses, hay un receso y de la nada lo pone de titular. Primero hacerte quemar vos y hacerlo quemar a él, a un chico como Brandán. Porque no tiene sentido, digamos, lo que hizo. Después ponerlo a Castro. Que ningún partido jugó bien en Atlético. Realmente ningún partido. Desde que llegó ningún partido jugó bien en Atlético. Ninguno. Seguir confiando en Gianni, que realmente no hace nada. Seguir confiando en Estigarribia, que hace 20 partidos no te mete un gol. Ni siquiera una asistencia. Ni siquiera nada. O sea, realmente nada. Estorba. Realmente el apodo le queda bien. Estorba arriba, digamos. Entonces yo no entiendo... Vuelve el pulga. Que un jugador que sobresale de la media, aún con 40 años, no lo pone de titular. No entiendo. No entiendo el planteo que hace Zaba. No entiendo a dónde quiere llegar Zaba. No sé si él piensa que los empates están bien. Y que es peor perder. Pero siendo sinceros, si seguimos empatando, cada vez nos vamos a ir hundiendo más, 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 más. Y después va a ser muy complicado salir. Todos los que están atrás nuestros ya ganaron. Si nos tenemos que guiar de otros resultados, todos los que están atrás nuestros ya ganaron. Y nos van a empezar a pasar. Si nosotros seguimos estancados empatando, 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 empatando. No vamos a salir nunca del pozo. Ahora viene Instituto. Jugamos el jueves que viene con Instituto de local. Partido totalmente complicado. Instituto es un rival directo, un rival duro. Es bastante fuerte Instituto. Y se nos va a hacer muy pesado el partido acá. Tuvo un mes y medio Zaba para cambiar la estructura de Atlético. Y ojo, Zaba puedo llegar a entenderlo. Y esto lo vengo diciendo de que agarraste Atlético. Yo entiendo que hay jugadores que vos no lo quisiste. Yo entiendo que hay jugadores que vos no. Pero hermano, hay un mercado de pase. Ahora te van a traer más o menos. O te van a intentar. Porque la dirigencia también no se puede confiar en nada en la dirigencia. Van a traer jugadores que a lo mejor es más de tu gusto. Está bien. Pero hacer que cambie la cara, boludo. No hagas estos planteos... Inéditos, insólitos. Que a vos te sale. De que, ah no, hoy lo voy a poner a Brandan. Lo voy a poner a Castro. Y voy a seguir con Stigarribe. No, hermano. ¿Hace cuánto Stigarribe no te mete un gol? ¿Hace cuánto Gianni no te mete un gol? ¿Hace cuánto Stigarribe no te mete una asistencia? Gianni. Dale, hermano. Hay que cambiar la cabeza. Hay que cambiar el chip, boludo. Estamos a 6-7 puntos del descenso. No podemos seguir siendo mediocre. Tenemos que dejar de ser mediocre por una puta vez, boludo. Yo, a ver, este punto lo recontrarescato. Porque tranquilamente nos podría haber ganado Banfield. Pero, hermano. Una cosa es haberlo ganado en el último minuto. Recontragónico. Perdón. Empatado en el último minuto. Mucha agonía. Qué sé yo. Un desahogo. Bueno. Pero, hermano. Hemos tenido todo para ganar. No podés hacer tiempo, Durso. No se puede estar tirando al piso hace tiempo para que termine el partido, boludo. Estamos en una situación crítica. Se tienen que dar cuenta. Y el jueves hay que hacerlo sentir, boludo. Que tenemos que ganar. Realmente tenemos que ganar, boludo. Tenemos que salir del pozo en el que estamos. Tienen que... O sea, si Saba quiere un delantero que meta goles, boludo. Traigan a ese delantero que meta goles. No tenemos ninguno de... Boludo. Creo que Atlético va metiendo no sé cuántos goles. Ninguno es de los delanteros. Todos los goles que metió Atlético son los mediocampistas o volantes, boludo. Realmente los delanteros que tenemos son horribles. Ninguno mete goles. No hay un delantero que meta goles. Y esto también va para Saba. Gianni no te da resultado. Stigarribe no te da resultado. Baja Mitch tiene muy altos y bajos. O sea, un partido juega bien y juega dos mal. Uno bien, dos mal. Puede llegar a que mete uno que otro gol entre ese lapso de partido. Pero amigo, de última, cambiá, tirá el tablero a la mierda y ponelo a Bonfilio. Poné algo distinto. O sea, ya que tenés delirios con ponelo a Brandán, a Castro y demás. Ponelo a... Ya está, un partido más que haga lo que se te salga de los huevos. Ponelo a Bonfilio en una de esas. Capaz que te pone un pase filtrado, te da una asistencia, te puede llegar a meter un gol. Basta, basta. Basta ya de los patronatos, boludo. Basta de estos jugadores mediocres que no hacen nada. Después se la pasan llorando en las radios, en los programas de tele. Diciendo que me da ansiedad porque me putean en Twitter. Stigarribe es uno. Castro siempre sale a hablar, boludo. No, que bueno, vamos a hacer un paseo. No, no sé. ¿Qué va a decir Saba ahora? Que un justo empate que merecemos más. Obvio que merecemos más. Pero si vamos a hacer tiempo, no merecemos un carajo. Si vamos a estar haciendo tiempo ahí con un empate, no merecemos un carajo. Entonces, si merecemos más, te hubieses parado del banco. Empezá a putear a uno por uno y que vayan a buscar el partido. Pereira entró horrible hoy. Fue uno de los primeros que quería que entre. Pereira entró asqueroso. El chabón se quiere ir al carajo. Pereira odia Atlético. ¿Suena fuerte? Sí, suena fuerte. Perdonen que lo diga así. Pereira odia a Atlético. Se quiere ir al carajo. Y está bien. Hace cuatro mercados que no se va. Está bien. Pero por lo menos, hermano, no te llega una puta oferta. ¿Qué querés que haga, boludo? Vos tenés contrato con Atlético. Si no llega una oferta, ¿qué? ¿Te rescindimos el contrato y te quedás ahí viendo cómo jugamos? Perdonen, no. Tenés que jugar. Vos firmaste un contrato. Si no llega ninguna oferta, se juega. Hasta que llegue. Todo agosto queda para que llegue una oferta y te vayas a la... Perdonen, pereira. Pero lastimosamente tenés que jugar. Para eso te pagan. Y esto ya va para el club, boludo. Para la dirigencia. Si Pereira se quiere ir y no se va. Y no quiere jugar o se hace lesionado. Lo mismo con el p*** de Coronel. Que lo cuelguen, boludo. Que no juegue más. Que no juegue. Él tiene un contrato. Todos tienen un contrato. Y todos tienen que respetar ese contrato. Si se pone en el modo caprichoso. Porque si quieren ir, se hacen un lesionado y no juegan. Se lo cuelga, boludo. Se lo cuelga. Estoy hasta la pija de los jugadores como Pereira y Coronel. Que en teoría tienen lesiones o no quieren jugar. Porque no, estoy esperando una oferta. Atlético es mucho más grande que ustedes. Así que basta de esta gente mediocre que ensucia a Atlético. Porque Atlético es mucho más grande que dos jugadores. Que le chupa la pija. Ya para cambiar el tema. El pulga tiene que ser sí o sí titular. No me importa que juegue 20 minutos. Pero que juegue 20 minutos de titular. Porque entró él y a los 5 minutos mete el gol Atlético. Qué casualidad, ¿no? Con 40 años es mucho mejor que todo el plantel junto a Atlético. Así que ojalá el jueves contra Instituto sea otra cara, boludo. Porque ya estoy, creo que somos bastante los hinchas que estamos con la paciencia colmada, digamos. Bastante. No soy solo yo. Somos un montón.